hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy Milena y en el vídeo de hoy voy a hacerles la reseña voy a estar hablándoles de estos labiales de la marca Maybelline y si a ti te gusta todo este tipo de contenido te invito a que te suscribas en ese botoncito rojo que dice suscribirse para que no te pierdas de ningún vídeo estos labiales me tienen enamorada se llaman super stay matte ink estos labiales son labiales en tinta y son los más vendidos de esta marca ya hace algún tiempo están en el mercado y tenían solamente unos tonos muy básicos como los rojos los fucsia los café y los tonos nude y ya añadieron una nueva gama de colores o sea que en el mercado ya pueden encontrar una variedad de tonos los que más les gusten los más se acomoden a sus gustos sin embargo hoy me siguen gustando los tonos nude yo soy muy de rojos muy de fucsia pero como para ciertos maquillajes o para ciertas ocasiones pero para el día a día para ir a la oficina al trabajo me gusta mucho utilizar este tipo de tonos este se puede decir que es un tono de la gama de los nude que se puede usar en el día el tono que yo tengo el que más me gusta es el tono visionario número 95 que es el que tengo aplicado el día de hoy este tono es muy parecido a este otro tono de la marca boge este es en el tono paraíso y son muy similares en el tono estos son mis favoritos son los que uso prácticamente todos los días pero bueno vamos a hablar es de este y este es un labial en tinta a diferencia de este que es en barra pero también es de larga duración este es de larguísima duración o sea este sí prácticamente dura hasta que te desmaquilles porque como son al ser en tinta ellos se adhieren más a la piel del labio quedan como tatuados por eso duran muchísimo más estos labiales tienen un aplicador en forma de flecha lo que facilita cubrir todos los labios y ser más preciso en los bordes y al ser de tinta líquida solo vas a necesitar poca cantidad para lograr una súper pigmentación y un acabado mate y como les dije al principio al ser un labial en tinta son de más durabilidad son más líquidos pero son menos pegajosos que los como sería un labial líquido mate normal pueden ser de acabado mate mate o también un acabado mate a tercio pelado pero nunca en brillo o sea nunca van a encontrar tonos mate o labiales mate que sean con glow o que sean con brillos este labial me gusta muchísimo porque en ningún momento se sienten los labios resecos al contrario se sienten todo el día hidratados parece que no llevarás como nada en los labios no se siente ni pesado ni se siente como esa sensación de resequedad como si lo tienen muchos otros labiales de acabado mate que por lo general hay que aplicarnos antes un hidratante labial para poder que nos dure como la aplicación y que no se nos resequen los labios esto no hay necesidad lo que sí te aconsejo es que si tienes los labios partidos o llenos de cueritos te hagas una exfoliación antes de la aplicación para que no se te vaya a ver feo el acabado yo puse a prueba este labial durante todo un día que es normal para mí mi jornada laboral de oficina donde yo no me retoco el maquillaje no me retoco los labiales si es un labial normalito que no me dura todo el día pues por la noche antes de salir me toca volvérmelo a aplicar pero este lo quise poner a prueba precisamente por eso porque al ser un labial que es de tinta que se supone que se tatúa en la piel que va a durar muchísimo más entonces por eso lo quise poner a prueba porque uno en la oficina toma el tinto o café toma la aromática cosas calientes y por lo general estos tipos de labiales que son de acabado mate o que son de larga duración tienden a caerse con cosas calientes o con líquidos calientes entonces por eso lo quise poner a prueba para ver qué tal me iba si tenía que retocarlo o no entonces sin más preámbulos vamos a ver ya el vídeo buenos días bueno ya me acabo de aplicar este labial ya me voy para la oficina son exactamente las 7 y 45 de la mañana y ya me voy a ir entonces a poner a prueba este labial el trajín de todo el día yo tomo tinto como mejor dicho bueno ya acabo de llegar a la oficina son las 8 y 56 y así vamos normal voy apenas a tomar la agüita para empezar el día otra cosa que tiene este labial es que no se transfieren entonces vamos a hacer la prueba aquí en mi mano aquí miren está limpia y estoy un poquito colorado porque me pegué ahorita un golpe me quedó el rayón ahí pero miren que está limpiecita entonces vamos a hacer la prueba miren que no quedó ahí absolutamente nada entonces podemos dar besos sin temor a ir a empayasar a la otra persona bueno ya terminé de almorzar son las 12 y 23 minutos y pues como pueden ver el labial sigue ahí y ya voy a comer mi postrecito hola buenas noches bueno ya estoy en mi casa ya estoy en mi baño y bueno este es el resultado de nuestro labial el día de hoy como pueden ver siempre se logró despigmentar un poco en la parte de abajo la parte de arriba está intacta como pueden ver bien ahí ignoren la grasa estamos concentrados acá en mis labios bueno y si entonces acá se logró despigmentar un poco acá arriba no personalmente pienso que es un labial que se puede utilizar para todo el día sin ningún problema para el trabajo en fin yo tomo muchas cosas calientes ese pudo haber sido uno de los motivos en que se haya despigmentado más la parte inferior acabo de comer también y pues está bien si van a ir de pronto a alguna parte donde no van a estar pues como comiendo muchas cosas y eso pues les puede durar muchísimo porque miren que la parte de arriba está perfecta pero pues yo pienso que es muy buen labial sobre todo la parte de que no se transfiere yo me no les mostré esa parte pero yo me limpiaba con la servilleta y solamente unas pequeñas partículas que quedaban pero no quedaba el labial ahí estampado en la servilleta ni nada entonces también es como un punto a favor de que podemos de pronto saludar a alguien darle un beso al novio o al esposo y no hay ningún problema ahora voy a desmaquillarme que yo normalmente utilizo el agua mesela y entonces vamos a mirar vamos a hacer la prueba del desmaquillado bueno ahí van viendo que va quitando fácilmente hay que hacerle un poquito de un poquito como durito para que salga pero no es mucho y pero ahí va saliendo miren tiene el broncito y va saliendo sí podemos decir que con agua micelar sale completamente sale perfecto o sea no hay necesidad de utilizar un desmaquillador bifásico o aceite para retirarlo con el agua micelar es suficiente o sea que con una toallita desmaquillante tampoco habría ningún problema así que mi directo final es aprobado bueno y como pudieron ver es a prueba de todo mi día laboral y me encantó porque no tengo que reaplicarlo durante todo el día ¿cuál es el costo? aproximadamente tiene un costo de 37 mil 500 pesos dependiendo de por donde lo consigas yo todo lo mío lo compro en farmatodo y allá cuesta eso se puede conseguir en cualquier almacén de cadena o tiendas de farmacia que llaman en otros países así que si buscan un labial que les dure todo el día que sea a prueba de besos a prueba de todo entonces este labial es el recomendado para ti y listo no siendo más me despido con un beso enorme si les gustó el video no olviden darle like no olviden compartirlo los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao chao